¿Le resulta familiar esta voz? Si, es ella Rosa López o eso nos hacían creer varias publicaciones hace tan solo una semana Hoy Rosa nos sorprende con estas declaraciones ¿Por qué Rosa niega lo evidente? ¿A qué se debe esta reacción? Les volvemos a poner la canción, escuchen atentamente, no pierdan detalle y juzguen ustedes mismos Te animaré hasta tu amor, reuniendo las puertas al fin Rosa reconoce su voz pero ella asegura que no tiene nada que ver ni con la canción ni con el partido político ¿Está siendo utilizada la voz de Rosa sin permiso o Rosa no nos dice toda la verdad? ¿Acaso el cambio radical de la cantante no es solo exterior? La Rosa que nosotros conocimos era graciosa, humilde y sincera, muy sincera ¿Sigue siendo la misma o la dieta le ha agriado el carácter? Perdona que tengo el chicle, hija ¿Está variando? Bueno, pues te hablo mal y me pongo el chicle, vamos Pues sí, sigue siendo la misma Rosa, sencilla y amable como siempre Hace una semana veíamos a la cantante con un mini bikini que dejaba al descubierto su esberta figura Parece que el esfuerzo ha merecido la pena Vemos a una nueva Rosa, una mujer más segura, con más carisma Mucho más delgada y sin ganas de esconder nada ¡Oh sí! ¡Es gaura y tría! ¡Para que la foto está pillada lejos con azul! ¡Y no se ve, pero sí!